qué onda chicos de youtube siempre mismo vídeo de legend of legend warry vamos a jugar de jungla con jazz respora vain troll please bueno la vain puede ir en top sabes bueno yo no sé jugar mucho jungla tampoco es que sea tampoco que soy un experto en el legend of legend y menos en esto pero bueno vamos a hacer lo que podamos quiero hacer allí va a ser ganar arriba pero pensé que vaya no fueron no tenían su pan pensé que vain y bay top así que esta es mi la ruta pensé que iba a ir todo vamos a ver cómo nos va esta partidita pero la vain si se llega a fidear es un problema la vain quita muchísimo yo comienzo por el azul porque vaya así muy llenando de vida y maná vaya así que puedo utilizar mis habilidades como me dé la gana porque y llenando me maná y todo eso y él es me y no lo gasto el como se llame retumbar no gasto acá ya me gustaría ir arriba a sergan podría ser ahora termino aquí voy para allá que después de ésta me haré el cangrejo y eso no sé si roja es mejor que el siguiente que el azul sólo sé que el azul estunea relentiza algo así no lo sé muy bien así suele el cangrejillo sorpresa sorpresa he vuelto quien quiere un trozo de campeón vale voy a hacerme este de aquí y esperemos ya base poner una visión ahí porque este tipo no pone visión hay gente que como que hacen el tutorial y como que como un sabe hacen el tutorial y bueno en el tutorial tampoco enseña a poner guard pero oye si tienes el guard ahí si juega este juego si juega este juego oh holy shit oh lo mato vale bueno vale vamos ya tengo ulti voy a ir arriba oh holy eh quien flasheo flasheo la es que aquí no se puede ver si alguien flashea o no sabes aquí debería verte un sabes como en el en el este porque eso todo es ventaja sabes ver si alguien flashea o no porque si flashea tu sabes bueno este tipo no tiene flash y ya es un punto a favor voy a hacerme el cangrejito si no se lo han hecho antes de hacerme el blue y ya está vale porque puede ser que venga la la shivani se lo haga y no quiero pero porque ella comenzó igual que yo comenzó por el por el por el blue se fue se fue la shivana bien bien vale vale no se si me van a venir a ayudar yo creo que no sera la shivana i se fue la shivana shivana la mata la vallana hay que irse de aquí No, 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 no. Vaya. Llegué tarde. Tampoco iba a flashar a tirar flash por ir por la chivana. Aunque si fuera tirado flash probablemente la había alcanzado y la había matado. GG. GG. Debería de robarme este far pero es que la ansia me puede. Bueno estuvo buena esa ahí. Aunque lastimosamente. Mi compañero murió pero bueno. Tampoco puedo hacer todo, ¿sabes? Si me vendría bien capturar. A ver si le puedo decir que pongo un ward. Yo siempre me olvido de tirar el smite ya que el smite te cura un poco. Y eso. ¿Está haciendo el dragón? Estoy a tope. Voy a, voy a hacerme el smite. Siempre me olvido. ¿Cómo me llame este smite, no? Joder. Voy a, voy a hacerme. No sé qué hacerme, eh. Vaya, vale. Corre, Jazz. Corre, please. Aunque me da la gana de hacerme esto. Vale. Voy. Me hago el, oh, what? No. No. Vale. Si me ayudan a hacerme este. Vale, me lo hice. Perfecto. Estuvo mal. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Voy, vaya. Al menos mi equipo está jugando bien, que eso siempre es algo, es algo bueno. Cuando tu equipo no va muy bien, es un problema. Te podía entrar, pero prefiero no hacerlo. Voy, 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 voy se hizo doble kill el set me acuerdo, heraldo sería increíble bien, bien, bien buena, buena, buena estamos bien estamos haciendo lo decente no somos genios en la jungla pero lo estamos haciendo bien voy a tirar el mid heraldo en mid Vayne troll ¿por qué? lo que pasa es que Vayne no fue support porque normalmente aquí no se respetan las líneas no, no me robas herrer, cabrón si lo necesitas te robas por mí no hay problema Tiro el heraldo aquí en 5, 4, 3, 2, 1 bien, bien, bien perfecto y aguantamos un toque que el heraldo entre boom baby bien voy a poner un ward ah, ya salió bueno voy a poner un ward aquí a ver si está el blue no está creo que se va a ir se va si se fue no entre no entre Karen no entre bueno, ahora sí vale no pensé que me iba a atacar a mí pero no me atacó así que es I'm sorry yo estaba probando una build con jazz no sé qué tan buena sea no creo que sea tan muy buena que bueno pero en vez de a comprarme resistencia mágica comprarme reloj ¿ves? yo me estaba probando uy yo me estaba probando comprar todo, ¿verdad? excepto este uno de los dos, vaya y en vez de eso comprarme este objeto ¿sabes? como jazz hace un poco de daño mágico ¿ves? ahí dice 180 daño más de mágico entonces podría venirme bien digo yo no sé yo no sé que tampoco soy experto en este puto juego el jazz el set estaba aquí what the fuck te metas así amigo bueno ¿qué estás loco o qué? vale gasto la habilidad de las botas y yo ya me hace el dragón me hace el dragón porque nos va a venir bien además este es el segundo dragón vale lo bueno es que yo puse ese guar ahí y puedo saltar encima de él eso es lo que me flipa ella además que lo he estado llevando obligatoriamente me lo dieron y dije oye voy a usarlo vale dos dragoncitos que no hacen daño dos dragoncitos no hacen daño siempre importante poner la visión porque normalmente aquí no juegan con visión es raro ver a alguien que esté poniendo visión es algo rarísimo ¿sabes? así que importante siempre poner visión eso te ayuda a que no te maten y ayuda a los demás a que no los maten a poder matar y todo eso a poder saber dónde está el enemigo por dónde se fue por dónde va todo eso la visión o sea la visión es uno de los puntos fuertes de este juego ¿sabes? y los cangrejos obviamente los cangrejos también solo que pues yo no soy muy buen jungla y no soy experto poniendo cangrejos y esas vainas y que poniendo cangrejos pues matando cangrejos y todo eso ¿dónde está? oh what the fuck casi me va tengo mucha vida dice GG el C oye a qué hora me va a cargar el Mike qué barbaridad loco poner esto aquí por si viene alguien me voy voy a pillarme este que me da velocidad de movimiento ahí corro mucho más rápido casi se me va casi casi bueno al menos la caixa bueno si la caixa no lo mataba lo mataba yo obligatoriamente que si lo mataba clarísimo estaba porque le tenía el S.M.I. así que se lo iba se lo iba a poner va a venir aquí ¿no? estoy seguro y ahora ríete ahora ríete ahora ríete ahora crack qué tal si te ríes ahora además tengo el reloj anda a jugar ADC sin sub de mierda me tira el reloj ¿no? G-boy igual me stunearon me voy mierda casi me hacen p casi me hacen mierda lol la chivana nunca jugué ese campeón loco no me curo nada qué asco lo stuneé ¿no? creo que sí no tengo nada de vida loco pero me la puedo jugar lol oh my god lol ya sé es la hostia amigo a ver esto es lo que yo iba a hacer ¿verdad? ahora me toca que pillarme unos de estos y no sé cuál porque este me regenera vida así que me viene mejor este GG gane oh my god pues nada chicos buena partida espero les haya gustado sé que muchos no suelen ver estos videos pero los poquitos que ven los puedes jugar está entretenido vaya así que espero les de ustedes así darle un like suscribirse para más y oye estuvo bien chau